Los expertos calculan que entre que buscas la caja de los adornos, los sacas, los colocas, montas el árbol, lo desmontas y vuelves a meterlo todo en la caja, consumes alrededor de 337 calorías. Es el equivalente a una carrera de 5 kilómetros y si tienes que gastar tiempo ni dinero en gimnasio. Gracias Navidad.